Ivana, ¿están bien acá acomodando cosas? Estoy en todos lados, Luisito. Bueno, escúchame, me han citado acá en el quincho para una charla muy importante. Sí, perfecto. Vení que te presento a las chicas. ¿Quiénes son las chicas? ¿Las conozco? Vení, vení, no te pierdas esto. ¿Las conozco, las chicas? Están trabajando. Chicas, buenos días. ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo les va? Acá les presento. ¿Cómo están? Muy bien. Trabajando, trabajando. Un gusto verte. Luisito, te dijo que en buenos días. Liliana y María del Carmen, me dijiste. Liliana y María del Carmen. ¿Qué tal? Gracias, ¿eh? No, por favor. Podés retirarte. Adelante, María del Carmen. Como actores somos ustedes más o menos, yo más o menos. Bueno, Liliana y María del Carmen, después de esta presentación semi-actuada, porque lo que se viene tiene que tener este tipo de energía, ¿no es cierto? Sí, exactamente. ¿Por qué no me cuentan de qué se trata? ¿Querés contar, Liliana? Bueno, bueno. Hola, buenos días. Mirá, hace ya, con esta presentación de Silvia en Carlos Paz, va a ser la tercera vez. La primera vez estuvo en el Hotel Mónaco, que fue espectacular, muy bonito, muy bonito, porque te deja un saldo muy positivo a cada uno de los participantes. Después estuvo en el Hotel Libertador y acá volvemos al Hotel Mónaco. En principio, quiero agradecerle a los dueños del hotel por permitirnos... ¿Los conoces vos? Sí, cómo no los voy a conocer. Son mis amigos. Pero además de mis amigos, gente bien, gente solidaria, que no es que atimaron en ningún momento de decirnos sí, estamos presentes. Y que tienen este espacio para, desde grandes eventos hasta todo tipo de talleres y encuentros. Exactamente. ¿Para recibir al turista o para atender asuntos locales? Exactamente. Y le dan importancia a los asuntos locales. O sea, yo les quería contar que vuelve Silvia, vuelve el 30 y vuelve el primero. Aparte, está otros días más con nosotros. Después María les va a contar a dónde nos vamos. El día 30 tenemos una charla acá en uno de los salones del Mónaco. Que ella va a contar una experiencia de su vida para que todas, todos, ¿no es cierto? Porque también va a haber varones presentes, sepan cómo se pueden solucionar las cosas. Silvia es escritora, es conferencista, guía, es guía sobre todas las cosas. Y vos me decís qué hace. Y bueno, guía a las personas para que realmente encuentren un camino hacia la plenitud total. Y lo hace con un formato muy especial. Sí, sí. Con mucha energía. Sí, es un personaje que yo amo desde hace 20 años, con la cual nos peleamos, nos amigamos, etcétera, etcétera. Porque somos muy parecidas. Sí, somos muy parecidas. Yo las amo porque cambió mi vida rotundamente después de 20, hace 20 años que yo me jubilé de la escuela parroquial, a la cual dediqué toda mi vida profesional y laboral. Y me encontraba perdida. Y bueno, apareció Silvia Freire en mi vida y cambió rotundamente mi forma de ver las cosas, mi forma de pensar, todo. Por eso, la charla se llama Resiliencia. Una linda palabra que se empezó a usar hace poco. Exacto. Que no es muy conocida. Exacto. Señor, clase 1, ¿qué es la resiliencia? Bueno, la resiliencia es adaptarse a los cambios. ¿Qué puede ser? Un cambio por una enfermedad, por una mala noticia. En este caso, Silvia estuvo 86 días en el Hospital Italiano con un marido ya con una enfermedad anterior, que le trasplantaron el hígado y bueno, no pudo resistirlo con muchos problemas. Y para ella fue un gran dolor porque es el amor de su vida, de 50 años. Entonces, ella hoy puede, con esa experiencia de vida, puede dar... Que esa experiencia podría haberse derrumbado. Exactamente. Sin embargo, luchó. Entonces, sus palabras son, me paré sobre los escombros y lo que quiero es mostrarle a las demás personas que se puede salir. Eso es lo que viene a ser acá. Mostrar cómo se puede salir a pesar de un gran dolor. Y no sé si querés que te cuente... Cuéntame todo, señor. ¿Te cuento todo? Mirá que me copo, ¿eh? Bueno, te voy a hablar de la charla del 30, que es sobre resiliencia. Ya lo expliqué. Pero ella, con su generosidad, no nos va a cobrar la charla, que sus tarifas no son pocas. Pero esta vez lo hace en forma gratuita y nosotras, con Liliana, decidimos cobrar un bono en beneficencia de 500 pesos, que es nada. Y que eso no impide que dejen de venir. Aunque no tengan el yaguareté. Exacto. ¿Por qué? Porque, imitando la generosidad de Silvia, queremos beneficiar a tres escuelas. ¿Qué son? No me... No será la parroquial en este caso. Vamos. Está en mí la docencia, así que elegimos tres escuelas. A ver. Una, que ya estamos trabajando desde hace un mes, que es la Escuela de Humahuaca, de Volcanidera, que hace muchos años que colaboramos con esta misión. Eso es por un lado, que ya estamos contando cosas. Donde también está implicada una docente jubilada de la parroquial, que es de la Paván. Que es el motor. Pero como ahora la niña está en Palma, de Mallorca, de allá me dijita para que yo haga todo acá el trabajo. Está bien. Que le mando un beso enorme porque la adoro. Y lo hago con muchísimo gusto por y para ella. Bueno, y por los chicos de Humahuaca. Eso es por un lado. Por otro lado, yo que coordino un curso de milagro desde hace 20 años también, con un grupo de mujeres, unos 10 años atrás, apadrinamos la Escuela Ingeniero Paviari de las Altas Cumbres. Hermosa escuela. Entonces, en ese momento estaba Marilu Dueña, con la cual trabajamos un montón. Y ahora está Daniel, me comuniqué con él. Y ellos este año tienen un gran proyecto que les costaba por lo económico, que es la huerta hidropónica. Ellos tienen su huerta... Bueno, entonces le hemos conseguido todas las cosas, más lo que vayamos a conseguir ese día. ¿Me van a llevar a la escuela un día? Ya te cuento, no te apures. Bueno, eso con la Escuela Ingeniero Paviari. Y la otra es el comedor de la Escuela Sarmiento. El comedor, no con la escuela. Tampoco con el Pai Cor. Porque una de nuestras amigas, cocinera de allí, la directora de la cocinería, le faltan elementos para cocinar. Porque tienen tanto amor por esos chicos que les hacen de todo. Entonces, eso es lo que les vamos a conseguir. Está perfecto. Ollas, cubiertos, todo lo que sea para el cómodo. Un sencillo, en definitiva. Un sencillo. Un sencillo. O sea, que la gente, además de venir y disfrutar y aprovechar esta magnífica charla, va a estar generando... Estamos beneficiando a estas tres escuelas. Vos me preguntaste recién si íbamos a ir, por supuesto. El día 2, pero eso va a ser un grupo... Lo dejamos para otra charla, eso. Lo dejamos para otra ocasión. Ah, perfecto. Porque queremos ir a entregar los materiales. Vamos a ir con una cámara. Y allá va a dar... Una cámara de Canal 2 de Carlos Paz va a estar ahí presente. Ah, bueno. Sí, estás invitada. Pero vamos a cerrar entonces la idea de que falta poquito, porque el temprano de septiembre vuela. ¿Cuándo es la fecha entonces y el nombre de la charla? La charla general, que es la presentación de Silvia Resilencia, es el día 30, a las 17. Estimamos que más va a durar entre una hora y media y dos. Perfecto. Y el primero, ¿no es cierto?, que es el taller específico sobre constelaciones con dibujo... Tienen que anotarse. Tienen que anotarse, ¿no es cierto? Y también va a ser a las 17 horas acá, en el salón que nos han otorgado. Y más o menos también va a durar una hora, una hora y media, dos. Bueno, no importa si... Lo que te quería agregar es que Silvia, ¿no es cierto?, da un mensaje basado exclusivamente en el trabajo personal de cada persona, ¿no es cierto? Y auto-observación y de ahí sacas el provecho para vos mismo. Perfecto. Te cierro con lo último. ¿Cierra la seño? Cierra la seño. Estamos tramitando con un colegio que todavía no sabemos cuál es, pero es un colegio oficial, una charla con los chicos de sexto año. Le pregunté a Silvia si se animaba porque tengo nietos de esa edad y los chicos están muy... no saben dónde están parados, no saben qué hacer, si irse, no irse, qué hacer, si estudiar o no. Entonces, Silvia les va a dar muchas herramientas a estos chicos. Dios dirá a qué colegio vamos a ir, un colegio oficial. Buenísimo. Bueno, aparte, yo lo que quería es poner esto, poner el rostro de Carlos Paz a esto que se viene, que ustedes dos son interesantes porque las conoce mucha gente. Pero lo importante es que todos los datos van a estar volcados en las redes sociales, ¿eh? Gracias. Tanto del Campanario como del Espacio Mónaco, como de Carlos Paz Televisión, como Encuentros, vamos a llenar el Mónaco, ¿sí? Gracias. Chicas, pórtense bien, ¿no? Ah, no, no, es trastante demasiado. Tratamos en lo posible de portarnos súper bien. Gracias. A vos.